¡Hola, hola, hola Colombia! ¿Cómo andan? Nosotros hoy de cachos. ¿Cómo están? Nosotros estamos de... De cachos. Bueno, no están rojos como más bien... Con color ahí raro. Pero con sombrero. Sí. Con los cachos. Sombrero encintado, dicho. Eso sí no puede faltar. ¿Que los cachos? Es una señal, pero tuya. Hola, buenos días para todos y para todas. Qué bueno que a esa hora de la mañana nos sintonicemos, nos demos cita con este, su canal, Visión Dorada, para poder compartir con ustedes esa mañana de diciembre. Hoy, una fecha tan, tan interesante. Por fin es Navidad, por fin inicia pues como tal la cuenta regresiva para esa celebración tan esperada por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por todos los doradenses y obviamente por todos los colombianos. Ya en muchas partes del mundo, ya es Navidad. Sí, ya. Ya inclusive veía a través de las redes sociales como algunas amigas ya estaban celebrando con vino, con natilla, con galletas y la típica cena como era pasar Navidad en otro país. Bien. Con amigos, con familia y demás, pero nada, aquí en Colombia aún faltan muchas horitas, yo creo que la gente ya en estos momentos está alistándose, ya de camino al trabajo, cuando salí pues de la casa, ya veía, ya escuchaba por ahí alguna música típica de la Navidad, los 50 de Joselito, pues ya escuchaba el año viejo, ya escuchaba los villancicos también que son muy típicos. El bolito de Navidad que siempre florece los 24, esa sería la de hoy, ¿no? Muy bien. Esa sería la de hoy. ¿Cuánto falta para que aparezca el niño Dios? Exactamente estas. ¿Cuántas horas faltan para que aparezca el niño? Seis días para que se acabe el año, ¿no? Seis días, 15 horas, 56 minutos, 27, 26 segundos, es decir que restan nada más 15 horas para que sea 24, para que pues nazca el niño Dios, para que sea Navidad, ¿no? Seis días, 15 horas, 56 minutos, 10 segundos para que se acabe el año nuevo y 15 horas para que sea Navidad. Ahí está, este gorrito bota un calor, una cosa impresionante, hola, una cosa calurosa, caramba. Voy a dejar este gorrito por aquí en mi rodilla. Lo más navideño que tenga. Lo más navideño que tenga, supuestamente iba a traer hoy un saquito de Navidad y lo olvidé. Muy bien, señores, nada, aquí estamos compartiendo con ustedes, diciéndoles buenos días para todos y para todas, qué bueno que podamos compartir. Esperamos que ustedes también el día de hoy sepan comportarse a la altura, sepan saber llevar el día de hoy de una manera muy tranquila, de una manera muy pacífica, cuidando y preservando la paz, tranquilidad y salud de nuestros menores de edad, Juanita. Hoy vamos a estar pues recalcándoles el no a la pólvora. El eslogan de la policía es... Pólvora, no gracias. Ese es el eslogan. Pólvora. Ese es el eslogan, correcto. Pólvora. No, gracias. No, gracias. Paso. Eso yo creo que es lo más importante para resaltar el día de hoy, además de obviamente desearles muy buenos deseos, el uso de la pólvora y el consumo excesivo de alcohol, que pues como dice el comercial puede ser perjudicial para su salud. Sí, sí lo es y más en este día que es donde se reportan, sigue sorprendentemente conociéndose índices de muertes, de riñas, de personas que pues por el consumo de alcohol se pelean y obviamente le ocasionan o les llegan la vida a otra persona. Entonces hay que esos índices erradicarlos. Erradicarlos totalmente. Señores, pues nada, aquí estamos compartiendo con ustedes este buen momento. Ayer pasaba, Juanita, por el comando de policía en nuestro sexto distrito de la policía. Estuvimos allí en un momentico en horas de la tarde y veíamos como muchos niños, niñas y adolescentes iban a rezar la novena en el pesebre del comando de la policía, pero muchos, muchos niños, una cosa interesantísima. Todos los años es así, Juan, déjame decirte que tienen que hacer la rifa o tienen que repartir los fichos porque son muchísimos los niños y vienen de diferentes barrios. ¿Y sabes quiénes se encargan de realizar o dar como tal el refrigerio cuando acaba la novena? Los mismos policías. Los mismos policías. Todos ellos están divididos por sectores, por cuadrantes, por grupos, por especialidades y demás. Entonces, por ejemplo, el cuadrante uno le tocó este día la novena, ahí pues como repartiendo los refrigerios y ellos se encargan de darle el obsequio pues a los niños. Entonces, es muy bonito ver cómo pues a través de la Policía Nacional siempre o se continúa dando alegría, dando mensajes de amor, mensajes de reconciliación a través de las novenas y a través de estos mensajes tan bonitos que nos regalan todos los días y que obviamente queremos compartirles a todos ustedes. Muy bien. Interesante esto porque, pues bueno, es una actividad que realiza nuestra Policía Nacional. ¿Pero te quedaste con la novena? No, no, yo iba de pasadita nomás. Me los pillé y tomé fotos. Entonces, qué interesante. Veíamos como también en otra de las imágenes aparecen los patrulleritos, no sé si los alcanzas a ver ahí, ahí detrás. En algunas otras fotos aparecen ellos porque son los encargados de la logística y de los coros. Entonces, pues ellos también con gorritos de Navidad el día de ayer y algunos de nuestros guardas de policía, nuestros patrulleros, perdón, pues acompañaban esta novena en el octavo día del día de ayer, pues brindándole acompañamiento a los niños, niñas de esta zona de la ciudad. Ahí está nuestro sexto distrito de la Policía, quienes también honrando su frase de Dios y Patria, pues le entregaban esta bonita tarea. Y ahí estaba el eslogan, ahí detrás de Mirellita estaba, no sé si me lo pueden volver a mostrar otra vez. Ahí aparecía el letrero de... ¿Pólvora? ¿Pólvora? No, gracias. Ahí está, detrás de Mirella está. ¿Pólvora? No, gracias. Y aquí tuvimos la oportunidad de tener los invitados en el magazine, de tener una notica para Alfa Noticias, en donde nos hablaron, nos contaron cuáles son esas sanciones que pueden acarrear si usan la pólvora de manera irresponsable, si la usan, no contando pues con los permisos que exigen como tal todos los entes que ríen pues el comportamiento y nos aseguran pues la vida en caso de una emergencia. Entonces, por lo menos 800 mil pesos podría ser la multa para una persona pues que esté manipulando la pólvora. Yo digo que debería ser más cara, debería ser más costosa, debería ser unos 2, 3 millones de pesos y a usted lo ven medio comprándose unas chispitas. Sin contar, John, la... Y que lo enguandoquen por ahí un mes. La dificultad que puedes tener en caso de que te quemes. Es que... Puedes perder un dedo, puedes perder una mano, el brazo... Una pregunta, una pregunta, ¿por qué no cogemos las brasas de la parrilla de la estufa? ¿Por qué tú no las cogerías? Pues que me quemo. Porque me quemo. Exactamente eso pasa con la pólvora. ¿Por qué no manipulas pólvora? Por la misma respuesta, ¿cierto? Porque me quemo. Porque no sé utilizarla, porque quiero mucho mi vida, mi vida, o sea, mi cuerpo completo lo quiero porque tengo pues un hijo. Porque son muchas cosas en las cuales pienso y decido no utilizar la pólvora. Es de más ni una chispita mariposa. Es que no debe existir ese tipo de cosas. Pues en nuestro cotidiano vivir se nos volviera un paisaje. Pero no, mira por ejemplo, en la tarde de ayer, un muchacho, un joven de escasos 20 años, 20, 21 años, llevaba pólvora debajo de un brazo. Sí, una gran cantidad de pólvora. Iba con otro muchacho ahí al lado. Y a la vez, este inconsciente, iba fumándose un cigarrillo. Resultado de la operación, ya no nos acompaña en este mundo. El día de hoy, a eso de la una de la mañana, en la ciudad de Ibagué, pues falleció este joven que hoy ya le amarga la Navidad a una familia y seguramente a unos vecinos. El día de... ¿Iban fumando con su compañero? Anoche, iban caminando, llevaban pólvora, él llevaba pólvora debajo del brazo y en la otra mano un cigarrillo. Resultado de esa operación, no sabemos cómo ni por qué, esta pólvora que llevaba debajo del brazo explotó. Le quebró huesos en varias partes. Obviamente un montón de laceraciones, quemaduras y un montón de cosas más. Además, fue remitido al hospital de la ciudad y a eso de la una de la mañana, pues el reporte indica que esta persona falleció. Entonces, pues ahí está, mira. La catástrofe que ocurre, la amargura que le lleva a una celebración que iba a ser sabrosa y bonita, hoy ya le amargó la Navidad a toda una familia y seguramente a todos los de la cuadra, porque ¿quién va a querer celebrar? Obvio, no nadie y obviamente a toda la ciudad, inclusive el departamento, porque esos índices de quemados y de muertes por pólvora. Ya una muerte, entonces esto ya dentro de los índices de Ibagué ya quedaron mal y del departamento del Tolima ya quedaron mal. Y esto repercute a nivel nacional porque ya hay una persona fallecida por manipulación de pólvora en el país. Entonces, el manipular la pólvora es una cosa supremamente delicada. Entonces, si está pensando en comprar pólvora, mejor coja las brasas de la parrilla de la estufa cuando baje en la olla. Si está pensando en eso, póngase a pensar cómo sería. ¿Y quiere sentir adrenalina? Sí, si quiere sentir adrenalina, dele la vuelta a las tajadas con la mano. Sí, sí, es lo que quiere. Sí, señores, aquí estamos diciéndoles buenos días. Hoy es 24 de diciembre, ya son las 7 de la mañana, 12 minutos, 7, 12. Buenos días para ustedes. Esperamos que hoy compartan en familia. Esperamos que hoy no solo sea el corre-corre de las compras a última hora. Hoy lo va a hacer. Sea un momento de recogimiento. Si usted estrena o no estrena ropa, no se mate la cabeza con eso. Eso es superficial, es material. Corra así a brindarle un abrazo a su madre, a sus hermanas, a sus hermanos, a sus hijos, hijas, a su esposo o esposa, a esos seres queridos. Abrace a la vecina, al vecino, ¿cierto? A esos seres queridos, llámelos que están en el exterior hace un tiempo atrás y no han podido venir a celebrar una Navidad con nosotros. ¿Sabes cuál es un gesto muy bonito también? Hay muchas personas que celebran la Navidad solos en casa o más bien no la celebran precisamente por eso, porque están solos. Haga algo bien especial, invite a ese amigo o amiga, a ese ser querido que nunca se involucra en la Navidad o que nunca ha tenido la oportunidad de celebrarla bien. Sí. Invítela a la cena, dígale camine que yo lo voy a invitar a cenar para que comparta con nosotros de un buen vino, si es el caso, para de alguna botella, pues de otro licor en especial, invítelo a ver qué sucede. Yo creo que le puede cambiar la vida incluso, le puede cambiar el día, le puede cambiar la Navidad y yo creo que puede despertar en esa persona un sentimiento diferente al que está acostumbrado. Entonces, me parece un gesto muy agradable, si es que en su casa acostumbran a hacer la cena de Navidad, lo puede hacer y por qué no compartir esa fecha tan especial con aquellos que nunca lo imaginó y que ahora en adelante van a ser bien diferentes. Yo personalmente me parece un gesto muy lindo y yo creo que hay que implementarlo y practicarlo y dar gracias, porque hoy nos despertamos con esa ilusión de que vamos a celebrar la Navidad, de que muchos estamos en familia, de que otros están lejos, pero igualmente los llevamos en el corazón. Yo sí quiero enviarle pues un mensaje muy especial, aprovechando pues ya la ocasión, a mis hermanos, mi hermana que se encuentra en Marquetalia Caldas. Allí nomás, en Marquetalia. Sí, literalmente cerca y pues a la vez pues lejos y mi hermano que se encuentra en la ciudad de Medellín, ellos son policías y en esta fecha, como ustedes lo saben, pues no siempre se puede celebrar en familia. Así que desde aquí, desde ya, desde tan temprano, les envío un fuerte abrazo, les quiero decir que los amo, que los llevo en mi corazón y que espero estar muy feliz por ellos, porque sé que lo van a estar por mí, porque estoy con sus hijos, porque voy a estar compartiendo con todos ellos y nada. Muchas bendiciones y espero que desde cualquier parte del trabajo, porque se sabe que tienen que salir a patrullar, tienen que salir a velar, porque usted celebra la Navidad en paz y tranquilo. Espero que también alguna persona en alguna parte decida darles, ofrecerles un plato de comida o un buñuelo o una natilla y estoy segura que eso les va a cambiar la Navidad. Así que un beso para ellos. O cualquier billetico de 100 mil. ¿Por qué no? Cualquier transacción de un millón de pesos. Bueno, y también enviéndoles un mensaje de Navidad a todas las personas que no están en Colombia, que ni siquiera están en la obra. Sí, saluditos a todos los que están fuera del país y a todos los que están fuera del departamento y a todos los que están fuera de la ciudad. A todos un abrazo grandote. Que por primera vez pasan la Navidad fuera de casa. Tengo una amiga muy especial que está en Miami, ella, Estefanía Rojas, ella la primera Navidad. A Tefa. ¿Qué pasa? Sí, claro. Tefa. Estoy segura que le va a dar un poquitín. Que saludes de Giselca. Porque son de estas familias que sacan el bubble. Sí, pues te voy a contar que allá no lo podía hacer. ¿Tú conoces a Tefa? Sí, claro. A Tefa Ebrard y a Álvaro Ebrard. Ah, bueno, Tefa es mi amiguita la que está aquí. Sí, sí, sí. Ella, esa es una familia que siempre se refiere a ella. Entonces se va a pegar una aburrida ni la más grande porque allá no le van a poder dejar, allá no le van a dejar sacar el bafle. Ni de fundas. Ni hacer el desorden y poderse bailar en la cera ni a bailar. Nada de eso. En la calle ni nada. Lo sentimos por ti. Nosotros sacaremos el bafle por ti. Carambas. Y donde Juanita que compraron, vi que ayer, antier, ¿cuándo fue que aprovecharon las promociones de uno de esos tantos almacenes para comprarse tremendo equipo eso? Ni en la casa de Juanita eso. Yo dije, caramba, le llegaron los familiares costeños. Y dije, caramba, una cosa así, una torre, hasta calcomanía diciendo el tremendo trueno, algo así creo que decía, el pick-up virgen del agarraero. Sí, sí. Y estos se volvieron de dónde son, de Santa Marta de la Costa. Ah, yo feliz. Con un pico, pobrecitos los vecinos. Esa vaina la ponen en la puerta para atormentar al de al frente. Y apunta a Champeta toda la tarde. Pongan por lo menos uno de Vicente. No, Champeta. ¿Ve así? Ah, no es carreta, no les estoy hablando de carreta. Oye, quiero aprovechar también para contarles que, bueno, hoy se cierran las novenas, hoy más de uno estará entregando, haciendo entrega de los regalitos de Navidad. Hoy muchos estarán compartiendo en familia. Y muchos a esta hora de la mañana corren al comercio, pero no para comprar ropa, ni para comprar calzado, ni para comprar bolitas, ni guirnaldas, porque eso ya pa' qué. Están en la central de Abastos, están en los sitios de carnes, están en los sitios de verduras y frutas, están en los supermercados comprando todo lo que va a ser la cena de Navidad. Y está la matrona esperándolos rapidito para empezar a cocinar desde temprano. Y llegan a las cinco de la tarde y no ha terminado, no sé por qué. Hay algunas personas que desde ya empezaron a hacer los tamales, eso es un poquito demorado. Desde ayer están haciendo el lechón. Sí, señor. Entonces, para todas esas familias que no pierden esas tradiciones culinarias y gastronómicas, pues un abrazo grandotote. Nos dejamos invitar. Recuerdo una vez, y quisiera volverlo a repetir, una vez pasé la Navidad en un pueblo que se llama La Merced Caldas, y allí, muy temprano, pues toda la gente madruga muchísimo porque es un cafetal, son cafetales, el marrano corriendo por todas partes ya porque estaba a punto de ser sacrificado. Bueno, en fin, pasó lo que tenía que pasar con el marranito y empieza la comelona más grande de tu vida, John Alex, yo creo que nunca había comido tanto en una Navidad como ese día, porque éramos muchas personas las que estábamos, pero cada una tenía un papel. Estaban todos así, más o menos así, todos, pero preste atención. La barriga era más o menos de este tamaño, ¿cierto? ¡Ay, ya no vaya! ¡No, échale, échale que eso ahí le cabe más, ahí le cabe más! La fritanga que se daba, el chicharrón que ya se iba sacando, la tocineta, ya se iban sacando pues como tal toda la parte del marrano para hacer las rellenas que yo ayudé a hacer. ¡Ah, caramba! Estaba mejor, no, esa es la carne frita de cerdo que también es delicioso. ¡Traigan la rellena, traigan la rellena! Y trajeron una señora en embarazo. Acá le estamos dando, pero van a tener hambre. No, ya tienen hambre. Natillita, ¿ya la probaste? Yo no llegué, llegué al 24 y no probé la natilla. Oiga, es el colmo. Yo sí, ya probé la natilla. Buñuelos, me tocó comprar unos en una panadería y no es lo mismo. Como casi todos los días. Y no es lo mismo el buñuelo de panadería que el de hecho por la vecina. ¡Vecinas! Quiero natilla y quiero buñuelos. ¿Qué pasó? Vivimos en el mismo barrio. En el mismo barrio. En el barrio La Soledad. El Virgen del Agarradero. Bien. Déjenlo en la Junta de Acción Comunal que nosotros pasamos más tarde. Saluditos también para la gente que anda en esos campeonatos en el sector del barrio Los Andes. Hay un campeonato muy llamativo en época de Navidad. ¿Cuándo acaba este? Bueno, este finaliza, no, el próximo 28 de diciembre. El sábado. Ah, ¿y no es Inocentes? No. Ah, ok. Sí, porque es que puede ser, puede ser. Allí se celebra esta copa navideña todos los años. Y ya pues, por supuesto, es la final. Y después de eso, una gran celebración. Ah, qué buena, qué buena. Una celebración en donde, perdón. Una celebración bien importante, ¿no? Eso se reúne, Raimundo, todo el mundo. Eso hay orquestas, pachanga y más. Esto es con el patrocinio de quién. La Administración Municipal, ahora sí. O algo de... De costipe. Sí. Lleva una orquesta, lleva un artista especial. Quién sabe qué sorpresa se tenga para esta ocasión. Y nada, pues la invitación es a que se disfrute esta semana que queda de partidos porque son bien interesantes. Ya la final, ya creo que creería que estamos en la semifinal. Y nada, son momentos para compartir en familia, para pasar con los amigos, para comprarse una empanadita, una arepita, cositas así. Yo creo que esta Navidad es propicia para todo eso. Así que no importa la dieta, déjela por ahí escondida y empieza el nero, ¿no? Sí, sí, sí. Tú ya por lo menos te han dado un tamal, lechona, lo que sea. Vuelvo y le digo, me tocó comprar unos buñuelos en la panadería. Sí, el colmo, el colmo. Y es que a mi mamá no le gusta hacer nada de eso, no le gusta nada de buñuelos, natillas, no. Por el tema de que, ay, me engordo. Entonces ella no hace nada de eso. Ay, no. Yo creo que de vez en cuando hay que romper la dieta y hay que premiarnos, porque si hemos tenido una buena alimentación pues todo el año, yo creo que hay unos días en donde se... Porque mi médico dijo, no, no, no. Mi médico me recomendó verde y al vapor. Yo le dije, tamal. Dijo, no, ¿cómo le ocurre pecado eso? Pero no, no. Mi médico me dijo, coma lo que quiera, ¿cierto? Pero si le sabe rico, escupa. Ay, no, qué pecado. Y a algunas personas le toman la vida. Sí, porque los triglicéridos están altos, porque el colesterol está alto, porque, bueno, un montón de cosas que pasan. Saluditos a toda la gente que nos ve. Cada día me doy cuenta, Juanita, me encuentro mucha gente en la calle que nos reconoce y reconoce también nuestro trabajo. Ayer me encontraba con una televidente y me dijo, hey, ahora sí veo tu programa. Y yo, ahora sí veo. Dijo, sí, antes no me gustaba. No me gustaba ni siquiera ver ese canal. No me gustaba. Así, sea sincero conmigo y con quien yo iba. No, no me gustaba. Pero me gustaba. Le imprimen un aire diferente a la cosa y me agrada, me gusta mucho. Pues nada, de hecho le dije, se aceptan sugerencias y recomendaciones. Entonces, para todos y para todas, un abrazo grandotote. Muchas familias en La Dorada Caldas madrugan con nosotros, se levantan con nosotros, se informan con nosotros. Y bueno, acatan también esas recomendaciones que nosotros les damos, esas sugerencias. Disfrutan de los invitados que tenemos cada mañana. Para ustedes, nos esforzamos cada día para tener un programa mejor a medida que avanzamos. Obviamente, todo esto es por y para ustedes y queremos que ustedes se sientan felices con nosotros, agradables y obviamente recibiendo pues toda la información que tenemos para todos ustedes porque este es nuestro fin, este es el por qué hacemos todas las cosas, madrugamos todos los días para entregarles a ustedes muy buena información y pues para entregarles a ustedes risas. Más adelante te tengo un invitado, más o menos dentro de una hora te tengo un invitado. Un invitado espacial, un piloto de la NASA, mentiras, un invitado bien importante que seguramente también nos va a dejar su mensaje de Navidad. Como mensaje de Navidad, hombre, prudencia, prudencia. Oye, ¿no enviaron comunicado de la administración municipal o no? Con respecto a algún tipo de decreto, la circulación de motocicletas. Como tal, no va a haber ningún tipo de restricción. Pero ya la Policía Nacional pues informó que sí se va a llevar a cabo. Oficialmente no lo hemos recibido por parte de la administración. Sí, ni del sexto distrito. Ni del sexto distrito, exactamente. Pero pues en reunión con él manifestó el compromiso con la seguridad de los doradenses, con el Pidefuerza pues que va a estar ahí presente en cada rincón del municipio. La verdad, en caso de que se presente una riña o alguna alteración del orden público. Y obviamente la oficina de la Gobernación de Caldas de anticontrabando ya sostuvo pues su último comité y dio a conocer algunas recomendaciones a la hora de comprar el licor. Ajá. Recuerda que por estas fechas los delincuentes abundan y su licorio favorito es adulterar el licor. Mucho cuidado. Esto puede acarrear muchísimas afectaciones para la salud y obviamente para su dulcillo. Muy bien, señores. Vamos a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos estaremos con más recomendaciones. Entonces, unos mensajitos que nos entrega la Policía Nacional, unos mensajes de Navidad bien bonitos que los veíamos ayer, los vamos a ver el día de hoy nuevamente. Y bueno, más y más recomendaciones y un montón de cosas bien interesantes y bonitas que tenemos para ustedes aquí en este magazine Mañaneando. Siempre hemos compartido contigo. Hemos estado a tu lado. Más de 25 años algrando los corazones del centro del país. Somos una empresa con trayectoria y que ha demostrado a lo largo de los años solidez y calidad. Y lo seguiremos haciendo con trabajo, dedicación, esfuerzo, pero sobre todo amor por lo nuestro. Porque somos de aquí. Nuestros empleados, nuestros clientes, nuestra empresa. Alfa TV Dorada. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Los mejores masajes y con técnicas orientales están en Masajes Lorenz, Quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos, se trabaja celulitis, quiebre de cintura, masajes relajantes, posoperatorios, limpieza facial profunda, valoración gratis. Estamos en la calle 13 número 628 en La Dorada Caldas. Aparta tu cita. 322-286-8675. Masajes Lorenz. Masajes Lorenz. Ahora en Motorrun en AKT, comprar moto es mucho más fácil. Financiamos el 100% de la motocicleta que más te guste. Trae tu cédula y te decimos cómo. Visítanos en la calle 13 número 223, Centro de La Dorada. Asesor en línea en el 311-852-3993 o al 315-770-2934. Cotiza, compra y garabono hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Si eres empleado o independiente, tenemos el crédito que tú necesitas. Crédito contado hasta de 4 meses sin financiación. Crédito directo. Ven a la calle 13 número 223 y siente el power de AKT. Nosotros los viejitos siempre nos hacen el feo. Muchos de nosotros no teníamos ni siquiera un plato de comida o un techo decente antes de llegar aquí. Alcalde, usted logró que nos volvieran a ver, que nos podamos acosar llenos y en una cama limpia. Muchos de nosotros fuimos abandonados por los hijos y los nietos. Ahora nuevamente tenemos una segunda familia por lo que usted nos ha ayudado. Gracias, alcalde, por estar ahí y ayudarnos. Gracias, alcalde, por estar ahí. Aquí estamos compartiendo con ustedes esta mañana de Navidad y llega nuestra invitada. Pasó de, me parece, la del chapulín de las pastillas de Chiquitolina aquí más grande. Mireia, nuestra intérprete de señas, quien, bueno, mientras yo voy hablando usted haga señas. Quien nos acompaña cada mañana y ustedes ven en un rectángulo ahí en nuestra pantalla en el costado izquierdo de sus pantallas. Ella está todas las mañanas ahí interpretando, enviando estas señas. Más de uno se pregunta, bueno, ¿y esto para qué es? Mucha gente no sabe y hay muchísimas, pero muchísimas personas con problemas auditivos, Juana. Con problemas de no poder entender lo que nosotros decimos, pero a través de este tipo de señas o símbolos, muchas personas se enteran qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos diciendo. Hoy en día las personas con capacidades diferentes siempre están dando un paso adelante en varios temas sociales, económicos, culturales. Yo creo que se están dando a conocer y se están reconociendo como tal el valor tan importante o el papel que juegan en la sociedad. Ahora, personas que a través de su educación han llegado a representarnos a nivel nacional e internacional en escenarios deportivos, en escenarios políticos también. Y eso deja en claro de que debemos respetarlos, debemos valorarlos y amarlos como cualquier otra persona. Así es. Yo creo que los derechos se hicieron para todo. Correcto. Sin discriminar, ni en la Constitución debería decir, o bueno, yo creo que dice, el derecho a la igualdad, el derecho a ser respetado y a respetar. Ajá, y a incluir, a incluirnos. Exacto, la inclusión que es demasiado importante. Yo creo que muchas personas están tomando el ejemplo ahora, se están dejando atrás como tanto mito, como tanto tabú, como tanto miedo que se tenía de pronto por aceptar al otro y se está volviendo todo, digamos que más especial. Qué bueno. Vamos a parar ahí las señas, Mirellita, para que le conozcamos la voz. Ella ni es sorda, ni es muda, tiene ese don maravilloso que Dios le dio de poder estar en los dos lados. La verdad lo considero un don. De los que escuchan y de los que no escuchan. Y nos acompaña y la tenemos aquí, hace parte de nuestra casa. Mirella, buenos días. Muy buenos días a todos ustedes y en especialmente a la familia Alfa TV. Muy bien. Mirellita, ¿hace cuánto haces parte de estas personas que tienen esa capacidad de brindar a través de las señas comunicación a las personas con discapacidad? Yo siempre digo que primeramente gracias a nuestro Dios que hace todo posible y Él es el único importante. Nosotros estamos es para servir. Aprendí la lengua de señas a las primeras bases de la edad de cuatro años. ¿A los cuatro años? Uy, usted nos tiene una ventaja grande. Y llevo prestando mis servicios hace veinticinco años. Wow. Un tiempo duré empírica y gracias a nuestro Dios estoy reconocida por el Instituto Nacional para Sordos INSOR en Bogotá. Vea usted. ¿Tenías en tu familia alguna persona con la alimentación para poder aprender o cómo fue que desde los cuatro años empecé? ¿De dónde? ¿Cómo nació la cosa? He sido siempre muy curiosa desde muy niña. Mis padres me trajeron de Santander. Me trajeron acá a la hora. ¡Mano! ¿Eres santandereana? ¿Qué pueblo? ¿Qué ciudad? Arracha la joda, mano. Socorro Santander. ¿Tú eres de Socorro Santander? ¡No digas! ¿Quién es de Socorro Santander? ¿Qué puedo creer? Yo tengo una familiar que vive en Auxilio Santander. Pero allá sí vive una de mis grandes amigas. ¡No! ¡Changos! Sí, de Socorro Santander. Un abrazo para todos santandereanos. Sí, con mucho gusto y represento a mi familia. Al pasar el tiempo, mis padres me trajeron al barrio Las Ferias, orgullosamente. Amo mi barrio. ¿Desde los cuántos años? Desde la de cuatro años. Cuatro años estás en el barrio Las Ferias. Muy bien. Entonces, allí en el callejón, como se conocía anteriormente, había un chico que se llama Alberto y él es una persona sorda. Entonces, cuando mi papá se iba a trabajar, mi madre nos dejaba salir para jugar con ellos. Y yo decía, pero ese muchacho tan grande, ¿por qué no habla? ¡Hable! ¡Hable! Pues sí, porque a todo momento haciéndose la curiosidad. Y luego le iba y le decía a la mamá, señora, ¿por qué su hijo tan grande no habla? ¿Y por qué no habla? La curiosidad. Yo, la verdad, me imagino a Mireya preguntándolo. No, la verdad, yo me lo imagino. No, porque es que Mireya tiene, ya me doy cuenta que desde chiquitica no se queda con nada. Ella lo pregunta todo. ¡Qué bien! El que pregunta aprende tres veces. ¡Ah, no, total, pero total, Mireya! Y luego de ahí, la mamita, en vez de explicarme que el hijo había nacido sordo, no se le desarrollaron los odios ni tampoco las cuerdas vocales, la señora se ponía a llorar y se entraba. Y yo decía, pero bendito Dios, ¿pero por qué? Uno no habla y la otra llora. Sí, y resulta que al pasar dos años, mi padre falleció acá en la orada y ya mi madre empezó a hacer ventas ambulantes y empecé a conocer más personas de la misma categoría, igual que ese muchacho. Y yo decía antes, me hice amiga de una que yo la quiero tanto, que se llama Fanny, un abrazo para ella, que nos está viendo en este momento. Sí. Y ella empezó a presentarme a las otras personas sordas. ¡Ah, caramba! Y empezaste a indagar un poco más. Sí, ya ahí me formé como una persona empírica, siempre mis formadores fueron personas sordas. Que te enseñaban. Sí. Y tú le ibas cogiendo el hilo a decir, hola, buenos días, gracias, y este tipo de cosas, las básicas. Y yo creo que eso no es más fácil, porque primero se necesita una muy buena memoria y una agilidad con las manos y con el rostro, ¿no? Porque cualquier expresión que hagas puede decir otra cosa. O sea, tú quieres enviar un mensaje, pero si haces una mala acción, un mal movimiento con la mano, terminas diciendo otra cosa y hasta insultarla. Y obviamente eso es el, la verdad es el miedo mío. Y he intentado muchas veces practicar, pero yo soy como un poco, o sea, mi coordinación como que no, nula. Entonces, ahora te veo a ti y digo, bueno, eso no es para cualquiera. Eso no es para todo el mundo. Yo siempre digo que nuestro Dios siempre tiene que ser alabado, porque Él me ha regalado ese don. Ajá. Porque eso es un don de Dios. Sí. Y nací es para servir, honrar a Dios y ayudar a estas personas que más necesitan. Pasó el tiempo, ingresé a una fundación que se llamaba Azodido. Sí. Tal vez muchos de ustedes la recuerdan. Sí, sí, sí. ¿Ya lo hiciste? Ya no existe. Ah, ya usted. Lamentablemente ya. Entonces, la señora Rosa Estrella, que Dios la tenga en su eterno descanso, ella me contrató mis servicios como intérprete y ya ahí me empecé a perfeccionar a nivel legal. Viajé a Bogotá, me hicieron evaluaciones. Mi primera evaluación, yo dije, no, que haré en el primer nivel de señas. Y trascendí al cuarto nivel. ¡Upa! ¡Ay, qué felicidad! Y continúe. ¡Ah, caramba! Señas de que quienes enseñaron, enseñaron bien. Sí. Unas buenas bases. Eso era una señal. Recuerdo de... No, eran muchas. Eso no era una señal, eran muchas señales. Recuerdo una vez un profesor sordo, él se llama Luis Carlos. Sí. Y él me enseñó, me dijo, mira Mireya, aprenda la lengua de señas, que eso nos estimulará a nosotros aprender el español. Señor, nosotros dependemos de nuestro Dios y dependemos de los intérpretes para conocer el mundo de las personas oyentes. Entonces, cuando usted nos esté transmitiendo el mensaje, sienta, viva, como si usted fuera una persona sorda. Y así nosotros le agradecemos a Dios y a ustedes que fueron elegidos por Dios para que por favor nos enseñen. Y lo que dice Juanita es la pura verdad. Hay una señal muy parecida. Y es que hay... Por ejemplo, te voy a enseñar. Aprendamos, aprendamos. Aprendamos, enseñémosle un par de palabritas a la comunidad. Un par de palabritas. Es que son muchas. Las básicas, básicas. ¿Cómo decir hola? Hay dos formas. Por ejemplo, esta es una, hola. Hola. Y esta es la otra, hola. Es decir, con la mano abierta. Sí. O con solo dos dedos. Sí. Pero entonces ahí es donde uno debe de tener cuidado. Ajá. Porque, como dice Juanita, hay señas muy parecidas. Por ejemplo, digamos, así es hola. Sí. Pero si ustedes se quedan con la manito acá, significa que va a traer la policía. Entonces, a los sordos dicen, venga, ¿por qué me van a denunciar? Entonces, ahí ellos van a empezar a reaccionar. Y cuando uno dice, ah, 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 ah. Ahí están corriendo. Sí. Entonces, para mí es un gran honor, primeramente, gracias a Dios, que la familia Alfa TV me dé la oportunidad de estar acá en mi casa, porque esta es mi casa. Sí, sí, esta es nuestra casa. Es tu canal, mi canal. Sí. Tu canal, mi canal. Eso es, chicas, chicas, chicas. Muy bien, Juani. Muy bien. Así es. Bueno, Mireyita, terminamos siendo un puente de comunicación entre los hispanoparlantes que nos escuchan y las personas con discapacidad. Inicialmente aparece Mireya en el canal por una legalidad que nos exige el Estado, de ser un canal de televisión y pues tener o closed caption o señales, interpretación de señas, que ahora, por cierto, muchas personas no saben leer, entonces exigen que esté el intérprete de señas. Muchas personas que no saben leer, entonces no saben qué es lo que está saliendo ahí. Ven que pasan unas letricas ahí, pero no saben qué dice. Entonces, la interpretación de señas es interesante. Nace como esa necesidad que exige la ley, pero luego termina haciendo parte del show y ahora es infaltable e innegable que hace parte importante de este canal, Mireya, tanto en este magazine como en el noticiero y en algunos otros programas donde Mireya hace esa interpretación. Mireyita, ¿alguna vez has intentado botar la toalla que tú digas, uy, no, es pesado? Me cansé. O a veces, no por el tema de que te canses, sino por el tema lucrativo, no todo el mundo quiere contratar el intérprete de señas, no es tan rentable como se pensara. ¿Has pensado alguna vez en tirar la toalla? Sí, durante 25 años de mi gran bendición que Dios me ha regalado, he estado tres veces para, digamos, no quiero más. Y cualquier cosa sucede dentro de la comunidad sorda y entonces me empiezan a llamar y eso. Recuerdo una vez, sucedió un problema que me afectó tanto, lloré durante toda una semana. ¡Uy! Lloraba y lloraba. Se novio la dejó usted, pero mal. Esa es sorda. Que la policía, qué pesar, cuando llegaron, la policía, todo el mundo, chao, chao, y quedó la persona sorda ahí. Claro, lo capturaron porque hicieron un delito. Sí. Y le dijeron, tiene derecho a quedarse callado y todo lo que diga será usado en su contra. Me jodí, dijo. Sí. Y entonces el sorda decía, llamen a la profesora Mireya, llámela, 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 llámela. ¿Pero cómo lo decía? Ella decía, profesora Mireya, que venga, que venga. Pero me imagino que los policías no le entendían ni cinco qué pasaba. No lo puedo creer. Y entonces la mamá. Pero, ¿cómo decía profesora Mireya? Profesora Mireya, que venga, que venga. Mireya. ¿Tu nombre? Mireya. No, así no, así, así. ¿A tres dedos? Sí, así, mire. Así y acá. Sí. Y si solo hacemos así, es Mireya. Sí. Mire, ya. Y siendo profesora, yo creo que pensará que nos estuviera golpeando. Sí, entonces en ese momento llamaron, digamos, a un número telefónico que él dio. Y entonces llamaron a la mamá y la señora llegó a la casa en un mar de lágrimas, hasta incluso se me arrodilló. A que fuera a ayudarme. Que por favor fuera y la interpreta del test, yo dije, o sea, el dolor de madre y en una situación de ese dije yo, bueno, Dios. Ah, ya voy. Volvemos. Ah, seguimos apoyando a estas personas, entonces. Y llegaste allí, que pasa, no, pero cuéntanos toda la película. Sí, no, cuéntame la película entera, porque cómo vamos a quedar en el medio de que lo capturaron. Bien, entonces ahí cuando, y yo la miraba, miraba a mi mamá y yo decía, Dios mío. ¿Otra vez? Otra vez continuar, pero bueno, vamos con el poder de Dios. Ah, voy a ir. Te dije yo, señora, espérenme un momentico, yo me organizo y voy a, con un tijo. Llegamos allí y ese sordo lloró de la felicidad. ¿Cuándo te vio, tijo? Sí. Llegó mi boca, voy a poder hablar. Y claro, y él se me arrodilló, eso me besaba las manos. Y yo le decía, no, Luis Carlos, levántate. Usted es el único que se le tiene que arrodillar es a Dios. No más sí. Levántate, estoy para ser bien. Entonces, claro, empezamos a hacer el proceso de interpretación y todo. Y lamentablemente a estas personas con discapacidad, especialmente las personas con discapacidad auditiva, son muy vulnerables a aquellas personas que son malintensivas. Los malévolos, se aprovechan de la ingenuidad o la situación de discapacidad. Entonces, para el que hace el mal, siempre está pensando en aprovecharse de. Claro, claro. Sí, qué pesar. Y entonces duramos ese proceso, duró como casi una semana. Wow. Y pues gracias a Dios se dieron, digamos, las declaraciones que se tenían que dar por parte de la persona sorda y capturaron a los otros. Ah, le pudieron echar mano a los que eran. Sí, le dieron. Bien merecido. O sea, tuvo final feliz. Sí. Ah, qué bonito, qué bueno eso. ¿Ves? Es un puente, es una labor y tal vez es una tarea que nos encomendaron desde arriba sin darnos cuenta. La labor de comunicar. Sí. Que es tan bonita. La comunicación social es una cosa hermosísima. Es una carrera que adoro. Y veo que tiene unas ramificaciones interesantes como Mireya, como poder a través de tus símbolos y tus señas poderle decir a todas esas personas tantas y tantas cosas y que las personas las entiendan como tal, tal y como las decimos. Y estamos pensando asimismo que todas las carreras universitarias o todas las profesiones dentro de esos estudios, dentro de esos componentes debería de tener, ¿por qué no, el lenguaje de señas? Y yo creo que para todas las empresas también, inclusive me atrevo a decir que para una de las entidades más grandes que tiene el país, que es la Policía Nacional, por lo menos un uniformado en cada estación de policía debería de aprender lenguaje de señas para este tipo de cosas. Para que no pasen este tipo de cosas. Porque si no estás tú, si no existiera Mireya, la persona tuviese que ser condenada, judicializado por algo que no cometió, entonces no es justo. En este momento hay una entidad que se llama Centro de Relevo, las entidades oficiales, públicas o privadas se pueden comunicar y hay intérpretes en línea. Vea usted, qué bonito. Y sobre todo, digamos, se está apoyando mucho lo que es la inclusión en todas las facetas de la vida del ser humano. Muy bien. Bueno, pero siento que me estás embolatando y que nos estás embolatando a los televidentes. Porque vamos a enseñarles un par de palabritas básicas para que esas personas que tienen este tipo de discapacidad en cualquier parte del país donde nos estén viendo, pues hoy puedan decir Feliz Navidad. Donde hoy puedan decirle un hola y que esa persona quede sorprendida porque usted de dónde lo supo, ¿cierto? Cosas como gracias, porque hoy cuando recibas un buñuel, una natilla, puedas decir gracias. Yo me sé una, John. A ver, a ver, a ver, sí, sí. Dila, dila, dila. Pero mirando a la cámara. ¿Y eso qué significa, Mireya? Casi, casi, casi. ¿Significa casi? Esa sí, mira. A ver. Entonces, espera, mano derecha en la que cualquiera de las dos manos funciona. Ah, bueno, entonces, cualquiera de tus dos manos en la quijada. Eso, entonces, desde acá. Entonces. Hacia adelante. Buenos días. Ah, bueno, que me faltó este. Exacto. Entonces, buenos días. Con las chispitas. Ah, ok. Como cuando los rayos del sol salen, entonces. Y adivina cómo es buena noche. Mano en frente, mano en la quijada. Para que ustedes se la aprendan bien. Entonces, mano en la quijada. Sí, así. Hacia el frente junto a tu. Junto a tu otra palma. Sí, entonces, es así. Las dos conjugaciones de las señas significan buenos días. Porque una sola, así, significa gracias. Y si yo hago aparte, así significa aclaración. Pero entonces, cuando yo conjugo las dos, entonces, buenos días. Y buenas noches. Y recuerden siempre, el gesto facial es importante. Si usted, claro, si usted quiere transmitir, qué tal usted. Buenos días. La persona. No son tan buenos. Dice, ay, esa persona está enferma, está, digamos, amargada. Que, ay, no, 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 mejor me retiro. Porque ellos son muy expertos en cuanto a los gestos faciales. Así, como si hubieran desayunado. Pero una vez más se termina. Entonces, haz la misma seña otra vez, Juanita, pero como si hubieras desayunado payaso. ¡Haga, pues! Entonces, hacia el frente, chispitas. ¡Eh, upa! Re buenos días, ¿no? Sí, así es. Y ya, buenas noches es lo mismo, pero al contrario. Ah, con las manos cerradas. Sí. Entonces, de la velocidad, ahí también viene, digamos, a participar. Entonces, buenas noches. Sí. Buenos días o buenas tardes. Ah, buenas tardes. Sí, así es. Buenas tardes. Ahí vamos aprendiendo. Sí la cogieron, sí la cogieron. Una repetición más. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Y buenas noches. Y gracias. Gracias. Simplemente así. Sí. Gracias. Bueno. Gracias por el tinto. Gracias por el tinto. ¡Ah! No, ese es. ¿Y este cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Así? No, ese es. No, ese es. ¿Tú nos enseñaste? ¿Así, así? ¿Así? Así es hola. ¿Hola? Hola, hola. Bien. ¿Y alguno así? ¿Qué significa? O sea, así significa no sé. ¿Ese significa no sé? Eso no sé. Ok. Bien. Ahí está. ¿La aprendieron? ¿La acogieron? ¿Cómo era la cosa? Esperemos que hoy puedan ustedes decir gracias. Gracias. Que puedan decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. ¿Y cómo se dice feliz Navidad? ¿Feliz? Feliz Navidad. Ok, entonces el feliz es con los deditos, las palmas totalmente abiertas. Totalmente abiertas en el pecho. Sí. Entonces, feliz. Feliz. Ah, y termina con cachitos. Sí. Feliz. Así. Navidad. Entonces, el feliz es con mano abierta desde tu pecho y lo cierras haciendo así. ¿Cierto? Exacto. Sí. Feliz. Y Navidad, así. Hace el árbol. Excelente, haciendo como un arbolito. Sí, es importante que tengamos en cuenta que la lengua de señas es un idioma en este momento. Es un sistema comunicativo. Entonces, siempre les voy a recordar cuando ustedes hablen con una persona con discapacidad auditiva, llámese niño, adulto, adulto mayor, siempre recuerde que ellos son seres humanos y ellos aprenden lo que nosotros queremos que ellos aprendan. Entonces, sí les voy a recomendar mucho lo que son los gestos faciales, los movimientos corporales. Nosotros como intérpretes tenemos, digamos, unos lineamientos. Por ejemplo, algunos se preguntarán por qué Mireya siempre sale de negro. ¿Por qué Mireya siempre sale de negro? De azul. ¿Puedo pedir? Y perdóname el atrevimiento. Suéltate la chaqueta. ¡Tarar! Hoy, esta mujer tiene una pinta hermosa y cuando se puso la chaqueta le dije, ¿pero para qué se va a poner eso? Me dice, señor director, es que me regaña. Le dije, ¡oh, que la regaña del director soy yo! Hoy venía Regia, pero su chaqueta siempre... La pregunta, ¿por qué siempre de negro? Nosotros como intérpretes tenemos una serie de reglamentos. Entre ellos está que los colores fuertes, llámense negro, digamos verde, azul rey, azul petróleo. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad auditiva, su información, el 100% es por las vistas. Entonces, su campo visual es muy amplio y fácilmente ellos se distraen. Entonces, claro, estos colores hacen que se centre su atención al mensaje. Yo creo que no solo ellos, todos, porque yo termino viendo en algún canal algo así y me quedo mirando. ¿Qué intentará decir esa persona con tantas señas? Entonces, creo que no es solo para ellos, creo que es para todos. Sí, y sobre todo también lo que es la presentación. Entonces, a nosotros nos exigen ya sea, digamos, manga larga o sea, digamos, acá o tres cuartos, porque ellos merecen respeto. Entonces, si yo vengo así toda sensual, toda elegantona... O muy mostrona. O muy mostrona, eso es falta de respeto. Ya, pues, ahí está. Cositas que vamos aprendiendo y que seguramente hoy con muchas personas que sufren de discapacidad auditiva, en este caso, pues seguramente van a poder recibir una sorpresa diciendo Feliz Navidad. ¿Cómo es Feliz Navidad? Mire, ya, espera, espera, espera. Que no se enfoquen, ya ahora sí. Feliz Navidad a todos ustedes. ¿Otra vez, otra vez? Feliz Navidad a todos ustedes. Les desea el canal Visión de la A. Ay, me encanta, vamos a estar haciendo el canal porque vamos a ensayar, ¿no? Vamos a ensayarlo para poderlo decir. Porque vamos a compartir en las redes sociales. Uy, eso hay que hacerlo en las redes sociales, pero eso va a ser ahorita cuando vayamos a comerciales. Pero por ahora, entonces, Mireyita, saliéndonos del tema, ¿cuántas personas crees tú que hay en la dorada registradas como sordas? ¿Tienes de pronto algún tipo de balance de cuántas personas hay? A partir de la otra semana, con el grupo de dos personas sordas, con la ayuda de ellos, vamos a visitar los hogares. Anteriormente había un promedio de 30 personas, pero en este momento han nacido más niños sordos. Han venido a la ciudad más personas sordas. Entonces, necesitamos caracterizarlas para saber y decirle al nuevo mandatario, Mira, esta es la comunidad nativa de la dorada, por favor, colaboreles a ellos que también son seres humanos. Son seres humanos, son seres espectaculares. Tengo varias personas sordas, que son maravillosas, que son unos seres especiales. Y bueno, a los cuales también desde ya se les desea una feliz Navidad y el venturoso Año Nuevo también. Porque este es nuestro último programa del 2019, pero seguramente van a seguir viendo nuestro canal durante mucho tiempo más. Claro, y esperamos que también a través de la iniciativa que tiene la Administración Municipal con la Unidad de Atención Integral, que es una de las herramientas donde estos chicos han podido aprender, han podido educarse, han podido sentirse valorados y que Dios siga continuando. Yo le doy tantas gracias a nuestro Dios que me haya regalado el don de saber las señas. También soy docente, soy docente en el área de español y les comento algo. Enseñar la lengua de señas es totalmente diferente a ser intérprete. Les voy a colocar un ejemplo. A ver. Por ejemplo, así es casa. Entonces, hay personas sordas que ellos no saben qué es una casa. Entonces, ya uno como docente le tiene que llevar imágenes, videos, qué es una casa. Entonces, cuando ya, por ejemplo, acá en el canal se dicen las noticias, el gobernador va a construir, ejemplo, cinco mil casas. Entonces, ya, bueno, por ejemplo, el gobernador va a construir cinco mil casas. Entonces, como ya ellos aprendieron antes la seña de casa, ellos ya saben qué significa una casa. Entonces, es totalmente diferente. Y yo siempre digo, hay más felicidad en dar que en recibir. Para mí, realmente, gracias a nuestro Dios y gracias al canal Visión Dorada y a la empresa Alfa TV por darme esta gran oportunidad. Y también agradecer a Libardo, que fue una de las personas que le dijo a la señora Marta. Estamos hablando hace como unos siete añitos. Uy, ya está, mentira será. Mira, que primeramente, gracias a Dios y a él, fue que le dijo, mira, es que acá han aburado un intérprete. Y está esta chica y nos puede servir para llevar nuestro mensaje más allá. Sí, entonces, muchas gracias a Libardo por ese gran apoyo. ¿Dónde andará Libardo? Libardo, bien presa. La única. Y en este momento le doy gracias a Dios de formar parte de la familia Alfa TV y gracias a ustedes por permitirme y aceptarme. Y estoy para honrar a Dios y para servir a estas personas. ¿Y si le ha gustado trabajar con nosotros? Sí, me fascina mucho porque esta es mi otra casa. Ah, carajo. Y yo siempre digo, siempre en los lugares de trabajo, primeramente Dios y segundo, es nuestra casa. Buena armonía. Estamos de tanto, estamos, digamos, somos familia, a pesar de que no tengamos el mismo tipo de sangre. El vínculo, ajá. Pero somos familia en el sentido de que todos los días estamos compartiendo y sobre todo para mí es una gran felicidad. Voy a gestionarte un aumento de trabajo. Mirellita, pues qué bonito que esté con nosotros. Más adelante vamos a dejar en las redes sociales, en nuestro mensaje de Navidad del canal Visión Dorada, para que ustedes pues también lo vivan, lo sientan. Y de paso, vamos a dejar, vamos a dejar dos mensajes, ¿te parece? Me parece esto. Un mensaje del canal Visión Dorada y otro mensaje, mandándole feliz Navidad a todo el mundo para que la gente lo pueda compartir y decirle, mire, este es mi mensaje de Navidad. Chun chun, y lo compartan. ¿Te parece? Con mucho gusto. Más pa' esa, ¿cierto? Esta mujer me copia todo lo que yo le digo, miren. Si supieran, ¡ay, Dios! Muy bien, Mirellita, muy bien. ¡Señores! 7 de mañana, 56 minutos. ¿Vamos a comerciales? Sí, vamos a ver primero algunos mensajes que nos tiene Corpo Caldas. Sí, Pirilí. Cuidado el medio ambiente y un montón de cosas más. Y vamos a una pequeña pausa comerciales, ya regresamos porque regresamos con sorteo. Diga, 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 ya viene el sorteo. Ya viene el sorteo en donde usted puede ser uno de los felices ganadores y ser acreedor de un masaje por parte de Spat Lawrence, esta chica que tiene un don también en sus manos de hacerle masajes a aquellas personas que de verdad lo necesitan. Todo esto y muchísimo más después de comerciales, ya regresamos. Vamos a ir a comer buñuelos. Diga. El día de hoy, Estamos realizando una unión de voluntades, unión de trabajo con varias instituciones y con varias fundaciones. En este momento nos acompaña el Once Caldas con su equipo titular y su suplencia. Tenemos la fundación Semillas del Volcán, que es una fundación de acá del Páramo, del Nevado del Ruiz. Tenemos la fundación Cumbres Blancas, tenemos el apoyo y la colaboración de Corpo Caldas, de Chec, de Parques. Tenemos un grupo de Boizcados de Manizales. Tenemos también nuestra Policía Nacional, nuestros soldados del Ejército Nacional, que vienen desarrollando un trabajo en cumplimiento de la orden de Operación Artemisa. El día de hoy, sectorizamos un predio que en el año anterior sufrió un incendio forestal por el mal manejo de algunos residuos. En este momento ha hecho una recuperación de un año y venimos a introducir más o menos 1200 plantas de especies de alta montaña, como lo es el Belillo, el Pino de Páramo, el Romeral, el Encenillo, para poder acelerar un poco más la recuperación. Esta área es un predio privado. Nosotros tenemos la gran fortaleza de que este año se firmó un pacto de gobernanza de Páramos, donde todos en un acuerdo de voluntades van a hacer prácticas amigables con el medio ambiente. El dueño de este predio ya sectorizó este terreno como un área de recuperación. Nos dio la autorización y sabe que en adelante no va a ser ni trabajado ni va a haber pastoreo en esta zona para poder mantener el páramo y el subpáramo que nos protege nuestro glacial del Nevado del Ruiz. Corpo Caldas apoya esta iniciativa de Sembratón debido a que es muy importante recuperar una zona que fue incendiada previamente y más una zona que es una zona de Páramos y representa una gran importancia a nivel ambiental. Entonces Corpo Caldas apoya o decide apoyar la iniciativa que tiene el Batallón Ayacucho en esta Sembratón. Más que todo hacer una... bueno, aprender mucho del medio ambiente y lo que se puede hacer para mejorarlo y ayudarlo también. Unándose a grupos como Cromes Blancas, por ejemplo, para ayudar todo eso. Cuidar las glaciales que son muy importantes, o sea, las glaciales del Parque de los Nevados le dan agua a más de 3 millones de personas en Pereira, Manizales y esas vidas que están por aquí. Son ecosistemas muy importantes y hay que cuidarlos porque si no... vamos a enfrentar una crisis mundial que va a ser muy muy fea. Estamos muy felices de estar aquí, muy agradecidos por la invitación que el Sargento Mayor nos hace y felices de colaborar con otras organizaciones con las que hoy estamos haciendo amistad para juntos, bueno, darle una mano a esos glaciares que tanto nos necesitan. Bueno, nos vinculamos a esta linda causa para proteger nuestros páramos, para sembrar plantas que nos protejan el agua. Bueno, una linda iniciativa y gracias a Dios pudimos estar acá acompañando a la Policía Nacional, a la Ejército Nacional y a todos los que se vincularon a este lindo proyecto. Un abrazo grande y bueno, sembrar conciencia y que todo el mundo esté pendiente de los páramos. Cuando visiten estos páramos, tengan en cuenta que el daño que hace el plástico, las bolsas, las botellas acá, es como darle una apuñalada y desangrar a una persona. Poco a poco se va desangrando hasta que pierde la vida. Esta es la vida que tenemos nosotros acá, nuestra agua, nuestros recursos naturales. Siempre hemos compartido contigo, hemos estado a tu lado. Más de 25 años alegrando los corazones del centro del país. Somos una empresa con trayectoria y que ha demostrado a lo largo de los años, solidez y calidad. Y lo seguiremos haciendo con trabajo, dedicación, esfuerzo, pero sobre todo, amor por lo nuestro. Porque somos de aquí, nuestros empleados, nuestros clientes, nuestra empresa. Alfa TV Dorada. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Los mejores masajes y con técnicas orientales están en Masajes Lorenz, Kiropraxia, Masajes Reductores, Trabajamos Abdomen, Laterales, Espalda, Piernas, Levantamiento de Glúteos, Se Trabaja Celulitis, Quiebre de Cintura, Masajes Relajantes, Postoperatorios, Limpieza Facial Profunda, Valoración Gratis. Estamos en la calle 13, número 628, en La Dorada, Caldas. Aparta tu cita, 322-286-8675, Masajes Lorenz. Ahora en Motorrun en AKT, comprar moto es mucho más fácil. Financiamos el 100% de la motocicleta que más te guste. Trae tu cédula y te decimos cómo. Visítanos en la calle 13, número 223, Centro de La Dorada. Asesor en línea en el 311-852-3993 o al 315-770-2934. Cotiza, compra y gara bono hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Si eres empleado o independiente, tenemos el crédito que tú necesitas. Crédit contado hasta de 4 meses sin financiación. Crédito directo. Ven a la calle 13, número 223 y siente el power de AKT. Nosotros los viejitos siempre nos hacen el feo. Muchos de nosotros no teníamos ni siquiera un plato de comida o un techo decente antes de llegar aquí. Alcalde, usted logró que nos volvieran a ver, que nos podamos acostar llenos y en una cama limpia. Muchos de nosotros fuimos abandonados por los hijos y los nietos. Ahora nuevamente tenemos una segunda familia por lo que usted nos ha ayudado. Gracias, alcalde, por estar ahí y ayudarnos. Continuamos con más de este Magazine Mañaneando. Ya son las 8, 6 minutos de la mañana. Ya falta también muy poquito para esa celebración de Navidad, para que usted vaya preparando toda la cena, para que vaya preparando el compartir con su familia, con sus amigos, con demás, para que vaya comprando también ese regalo especial que usted quiere entregar, el cual también le gustaría recibir. Porque no, pegue ahí el indirectazo, puede decir, no, a mí me gustaría muchísimo esto de Navidad, seguramente se lo pueden traer. También es el momento perfecto para dar gracias a Dios por todas las bendiciones, por todas las bondades que trae el municipio de La Braga, que se pueda celebrar una Navidad en paz, sin ningún acto que pueda empañarse a celebración. Sí, 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 así es. Así es. Tienes toda la razón. Pero gracias a alistarse como tal, algunos niños ya están muy contentos y ya, pues, disfrazarse. ¿Disfrazarse? ¿En qué andas? Vestirse, pues, con la alcalde del tren, que le llaman, y nada, me imagino que muy felices también de tener la expectativa de que más adelante pueden destapar los regalos. Muy bien. Bueno, muchos, de pronto por el titulador, vamos a cortar un momentico el titulador, Pipe, para que vean lo que tengo aquí en la... No, no son los zapatos de Juanita. Están bonitos, pero no son los zapatos. Es esta urna, no sé si la alcanzan a ver bien, yo trato de buscar la parte más oscurita para que la vean bien. Y en esta urna se encuentran... Ténmela ahí, tenla ahí. Voy a sacar un hito a la carrera nada más. Se encuentran unos de los tantos... ¿Dónde estoy? En este, en esta, en esta cámara. Por acá aparecen... Es que la cámara se demora un poquito en hacer zoom. Se encuentran estos bonos, estos cupones, que la gente ha llenado. Este lo cogí al azar nada más. Han llenado estos cupones y son los que van a hacer que en esta Navidad, alguno de nuestros usuarios o usuarias que han pagado su factura al día, puedan ganarse uno de los tantos masajes que nos entrega nuestro aliado, Masajes Lorenz, en esta Navidad. Voy a volver a colocar otra vez el... El tiquetico allí. Antes de que revuelvas, vamos a dejar... Suelta ahí, suelta. A usted le encanta mano. No, no. Bueno, mientras, 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 voy a correr un poquitico esto para acá y voy a invitar a Diana Gómez, nuestra gerente de Alfa TV Dorada, que es la encargada de que todo permanezca al día, ¿cierto? Y la voy a invitar para acá. Venga, Dianita, venga para acá. ¡Buen aplauso! ¡Venga, Dianita, venga para acá! Está muy bien. Diana Gómez es nuestra gerente y, bueno, es la encargada de tener prendida la Navidad. Ah, ositos, ositos. Y Juanita dijo que traía hoy el reno. ¡Holos, los cachos! Y mira y me mira mal. Y nada, hoy tenemos entonces la oportunidad de escoger entre esta pecera, en esta urna llena de cupones, de gente que está al día. Dense cuenta la cantidad de cupones. Voy a acercarlo ahí, vayan hablando. Miren la cantidad de cupones que hay de gente que está al día. Eso quiere decir que esto no es sino la punta del iceberg de nuestros usuarios, que cada día son más. Entonces, la cantidad de audiencia que tenemos nosotros es la mejor manera de medir nuestro rating. ¿Qué tal, ah? Yo quiero que Diana nos cuente de qué se trata el premio que van a recibir estos fieles usuarios de Alfa TV, que pagan puntualito su factura y que pues tienen la oportunidad de participar en estos sorteos. Buenos días para todos, para nuestros televidentes, Juanita, Yonales. Muchas gracias por estar aquí todos los días amenizándonos las mañanas. Bueno, este mes queremos premiar a nuestros fieles usuarios con masajes relajantes. En esta época es ya del año mes 12, ya estamos que no damos más y un masaje nos cae excelente. O una limpieza facial para vernos más regios en estas fechas especiales. Entonces, y es algo que aplica para todos, para hombres, para mujeres. No es solo la mujer la que pueda disfrutar de esto. También los hombres tienen derechos, los niños. Entonces, pensamos en todo. Pensamos en que todos disfruten y se hagan partícipes de estos premios. Qué bien, qué bueno, ¿no? ¿Cuántos son las personas o los usuarios que van a recibir el premio? Ocho. ¿Ocho? Quisiéramos premiarlos a todos. Porque para nosotros es gratificante ver esos cupones ahí porque sabemos que es un esfuerzo que se hace porque es un dinero que hay que sacar de nuestros sueldos, de nuestros salarios. Pero pues no nos alcanza para todos. Entonces, vamos a premiar esta vez ocho fieles usuarios. Ocho fieles suscriptores ahí. Bien, interesante porque, bueno, es un pedacito nada más de ese compartir en esta Navidad con estos usuarios que en esta urna pues están el día de hoy y que seguramente vamos a estar entregándoles a ustedes. Así que pues nada, ¿les parece si vamos al grano? Dijo el bacteriólogo. No, ¿dijo quién? El dermatólogo. El bacteriólogo dijo otra cosa. Así que niñas, las voy a dejar encargadas de que sean ustedes quienes se encarguen de esto. Voy a llamarme una amiga. ¿Cómo se llama mi amiga? Mi amiga, nuestra amiga se llama María Paula. Voy a llamar a María Paula para que haga parte. Venga, María Paula, venga para acá. Vamos a cambiar de puesto. María Paula. Esperen, esperen, esperen. María Paula. ¿Recuerda que le habíamos dicho que no nos han dado buñuelos? Ya nos dieron buñuelos. ¡Gracias! ¡Gracias, Pipe! ¡Gripe! Que fue el que los trajo. Bien. Vamos entonces a cambiar con María Paula. La voy a dejar aquí para que ella sea la encargada de darle la suerte. ¿Sí? Dicen que los niños tienen un ángel y que pueden traer mejor suerte. Entonces vamos a traer a María Paula. María Paula apenas hace caras. Que sea ella la encargada. Mientras ustedes dos me van contando quiénes son esos felices ganadores de masajes. ¡En Masajes Lorenz! No hay masajes con final feliz y no se hagan ilusiones. Todos son masajes relajantes nada más. Pero sí quedan felices. O sea, no con el final que yo lo hice, pero sí. Pero sí queda uno feliz. Sí, felices. Eso, muy bien. Así que los voy a dejar para que ustedes pues vayan conociendo qué es. Venga, María Paula, venga para acá antes de que yo me vaya. Venga, cambiamos de lugar. Hasta acá. Hasta acá. Llegó María Paula. María Paula, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿De dónde vienes, María Paula? De Bogotá. ¿Y a aguantar calor? Sí. ¿Y qué tal han pasado las vacaciones? Muy bien. ¿Sabrosas? Sí. Ah, qué bien. Bueno, te voy a dejar encargada de que tú seas quien revuelva bien esta urna y te saques unos muy buenos ganadores. ¿Te parece? Sí. Listo. Entonces yo me voy a ir detrás de cámaras y luego tú te quedas aquí entregando premios, ¿vale? Chao, ya lo estás pidiendo. O sea, chao. María Paula, ya le quité el micrófono. Ya le quité el micrófono. Es que llegué yo. Ah, muy bien. Ya, él se fue. Bueno, ahora entonces vamos a hacer el sorteo de una vez. No hagamos esperar más a la comunidad y conozcamos quiénes son esos felices ganadores. Entonces, María Paula, está en tus manos. Que le des la suerte, revuelve muy bien para que las personas vean, los usuarios vean que este sorteo se hace con total transparencia. Dios mío. Que estamos aquí. Es para, a través de las cámaras, mostrarles a ustedes de qué manera. Venga, yo le ayudo un poquito. O Diana, le ayúdas un poquitico. Eso, con las dos manos, si es posible. Eso, para que los del fondo también tengan la oportunidad de ganarse uno de los masajes que se tiene preparados. Es Pat Lorenz, ahí están. Ahí pueden ver. ¿Ya sacó el primero? Ya. Ya sacó el primero. Entonces, vamos a conocer a vos de nuestra gerente quién es el feliz ganador. Bueno, la señora Jacqueline Quevedo, de la calle Primera, uno veinticuatro. ¡Qué bien! Esta es nuestra primera ganadora. Vamos a acercar. Ah, bueno, ya. Aquí está. Un poquitico. En el zoom. Un poquitico. Ahí se alcanza a ver un poquitico a la señora Jacqueline. Muchas felicitaciones. Es nuestra primera ganadora, acreedora a un masaje por parte de, pues, de Pat Lorenz. Por pagar puntualmente la factura. Un abrazo y un beso para ella. Además de una feliz Navidad. Y obviamente, recibiendo este masaje, estoy segura que va a iniciar el año dos mil veinte. Muy relajada. Muy relajada. Y yo creo que muy querida y muy amada también. Entonces, felicitaciones a la señora Jacqueline. No se ve, pues, yo creo que tendríamos que es que acercar a la cámara. Yo creo que María Paula, sí. A ser de modelo. Vamos, María Paula, tú puedes. Exactamente. Bájalo un poquito. Ahí, ahí. Listo. Jacqueline Quevedo, calle primera, número cuatro veinticuatro. Es nuestra primera ganadora a un masaje de... Vamos a confirmar de igual manera de que todos sus datos estén correctos. Y que de la misma manera sea ella usuaria de Alfa TV y que tenga al día el pago de su recibo. Listo, María Paula. Entonces, vamos a conocer nuestro segundo ganador o ganadora. Revuelva para que los del fondo también tengan oportunidad. Ya, eso, muy bien. Exactamente, eso, sí. Listo. Saquemos un hito, a ver. Listo. Nuestro segundo ganador o ganadora. Esteban Páez, carrera diez, diez a cero siete. Qué bien, un aplauso para Esteban. Su regalo de Navidad, ahí está, por ser un puntual en el pago, pues, de su recibo de televisión por cable. Esteban Páez, carrera diez. Ahí vemos cómo Diana sigue revolviendo la urna. Nuestro segundo ganador, Esteban. Ya nos vamos a comunicar con usted, por si de pronto también nos está viendo a través del canal Visión Dorada o a través de las redes sociales. Recuerde que esto es una empresa que siempre busca consentirlos a todos ustedes, a nuestros usuarios, para que se sientan cómodos y seguros con el servicio que están adquiriendo. Vamos con el tercer ganador de la mañana, hoy 24 de diciembre, regalo de Navidad. Un masajito o un masaje facial. Nuestro tercer ganador o ganadora es la señora Elizabeth Rosso. Madre mía, está como muy claro el apellido, como roja, sí, yo creo. Bueno, es de Sara López, de la casa 120. Bravo, señora Elizabeth, muchas felicitaciones. Nuestra tercer ganadora, un masaje corporal o un masaje facial. Gracias a Alfa TV y Spad Lorenz. Muy bien, seguimos, continuamos entonces. ¿Cuántos ganadores llevamos? ¿Tres? Tres. Listo, nos quedan todavía cinco oportunidades. Elizabeth Roa, Esteban Páez y Jacqueline Quevedo. Bueno, ahí ya van saliendo a la luz nuestros ganadores. Seguimos, todavía hay cinco oportunidades más para ganarse un masaje de estos. No importa, nos volvemos a chao. Vea cómo, porque es Navidad, vamos a coger esos cupones. Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, es el mío! Ese fue ahí. ¡Eso! ¡Revuélvelo, revuélvelo, revuélvelo. ¡Ay, se emocionó! ¡Coge uno del piso, coge uno del piso! ¡Uno del piso! ¡Ya! ¡Uno cualquiera! ¡Listo! Tengo dos, pero bueno. Es la señora Rocío Cortés. Rocío Cortés. De la carrera octava, veintidós trece. Creo que es como Margaritas. Bueno, de el barrio Las Margaritas también nos ve la señora Rocío Cortés, nuestra cuarta ganadora de un masaje corporal o facial, que vamos a estar llamándola también, comunicándonos pues con ella para que reciba su premio y también conocer de qué manera ella ha pagado puntualmente ese... Aquí estamos recogiendo, pero seguimos revolviendo de igual manera para que no se quede ninguna persona. Sí, entonces nosotras mismas estamos recogiendo todo. Aquí me toca agachar un poco. No, porque aquí tiramos y recogemos. Sí, tiramos los papeles, ¿no? A ver, a ver. ¿Qué es lo que estás pensando, General? A ver. Bueno, se está, údale rápido. ¿Listo? Vamos por nuestro quinto ganador o ganadora en esta mañana de martes 24 de diciembre. Como regalo de Navidad, seguimos revolviendo. María Paula, corramos los poquitos. Eso, muy bien. Vamos a revolver entonces y a sacar nuestro quinto ganador o ganadora. La señora Eucarys Peralta, calle 21, 1149. ¡Bravo! Nuestra feliz ganadora también de un masaje corporal o facial por parte de Spot Lorenz y Alfa TV. Eucarys Peralta, calle 11, número 1144. Estaremos llamándola también para que usted reciba pues este premio y conocer qué tal al día está con la empresa. Nuestra quinta ganadora. Vamos entonces con el sexto. Nos quedan nada más tres oportunidades de ganar. Así que puede ser usted, así que no se muevan a sus televisores que vamos a estar dándole a conocer el nombre de esos felices ganadores. ¿Listo? Seguimos, seguimos revolviendo. Que no se nos escape ni un cupón por ahí para que ustedes puedan ver que todo se hace con transparencia y con total calidad para que esos ganadores reciban su premio. La señora Amparo Quintero. ¡Bravo! La señora Amparo. Calle 15, 725. Ahí está nuestra sexta ganadora. Ya van cinco mujeres y un hombre apenas, ¿no? Pero él también va a ser afortunado. Yo creo que este premio también lo pueden dar como obsequio de Navidad. Sería muy bueno. Si usted se lo ganó y usted dice, no, yo no quiero un masaje para mí, pero se lo quiero dar a mi mamá. Se lo quiero dar a mi hijo, a mi hija, se lo quiero dar a mi esposa, ¿por qué no? Recuerde que también la señora de la casa merece ser consentida y recibir un premio como estos. Entonces sería una muy buena opción de regalo. Vamos a conocer nuestro séptimo ganador o ganadora en esta mañana. Dale con la ayuda de nuestra colaboradora María Paula, quien se vino exclusivamente desde la ciudad de Bogotá a hacer el sorteo. Imagínate. Yo tenía que venir. Yo tenía que venir al sorteo. Por este sorteo. La señora Flor Abril, de la carrera cuarta, 715. ¡Bravo, señora Flor, nuestra séptima ganadora! Recuerde que puede reclamar el premio cuando lo puede hacer efectivo como tal. Bueno, ella debe acercarse a las oficinas para que reclame el bonito que sea y llama con anterioridad a los teléfonos que aparecen ahí en el cupón que nos da la propietaria del spa y agenda su cita. Ah, bueno, muy bien, listo. Vamos a tratar de vernos un poquito. Ya, ya nos vemos mejor, ¿sí? Entonces vamos a conocer el octavo ganador o ganadora de este premio. Espaldores junto a Alfa TV están ahí comprometidos con ustedes para consentirlos, para darles las gracias por esa fidelidad, por estar siempre puntuales con el pago de su factura y obviamente decirles que vamos a seguir trabajando para todos ustedes y hacer lo posible por entregarles un montón de premios más. María Paula, entonces, la responsabilidad de conocer a nuestro último ganador o ganadora de un masaje. Ella está más emocionada que nosotros. No lo puede creer. Sí. Que tenga, es que es mucha responsabilidad, es muchísimo. ¡Ay, Dios mío! ¡Otro, otro, sí, sí, sí! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otro, otro! ¡Coge uno del aire! ¡Que es 24! ¡Taz, taz, taz, taz! ¡Coge uno del aire! ¡Ok! ¡En el aire, en el aire! ¡Ay! ¡Cogió uno listo, en el aire! ¡Este! ¿Quién es? La señora Nubia Yara. ¡Bravo! De la calle 15752. ¡Bravo! ¡Bravo! La señora Nubia, felicitaciones, felicitaciones a todos esos ocho ganadores de un masaje facial o corporal que van a recibir por parte de Spad Lorenz y el Alfa TV, la empresa Alfa TV, también a través del canal. Visión Dorada, que hace posible que ustedes tengan esta señal y todo el contenido que tenemos para todos ustedes. Ahí están pues, entonces, los ocho ganadores que están en estos momentos en el sorteo, así que muchas gracias a todas las personas que participaron, muchas gracias a todas las personas que pagaron puntualito su factura, que de alguna u otra manera están siempre conectados con el canal Visión Dorada y obviamente el pendiente de todo lo que sucede. Este trabajo que hacemos diariamente es por ustedes y para ustedes. Entonces, muchísimas gracias por todo. Vamos inmediatamente ahora a ver los mensajes de Navidad que nos tiene la Policía Nacional, esos deseos que tiene la autoridad para este fin de año, para estas fiestas, para que compartan en familia, para que compartan una Navidad sin pólvora, para que no sean víctimas de robo, para que no sean víctimas de la delincuencia, sino que se disfruten estas fechas al máximo. Aquí están, entonces, los siete deseos de Navidad que nos tiene preparado la Policía Nacional y que nos envía para todos ustedes. Vamos a ver, entonces, a continuación, esas imágenes... Usted puede ver... Pólvora con su mensaje, pólvora, no, gracias, es otro de los deseos que tiene la Policía Nacional para todos ustedes. Seguridad vial también es uno de esos importantes deseos para esta época decembrina. Pólvora, solo en manos de expertos, recuerde que es la única manera en la que usted puede estar a salvo, es viendo, es siendo espectador, pues, de esta magnífica representación o ese show pirotécnico, pero solo en manos de expertos. Seguridad ciudadana, tenga en cuenta esos números de su cuadrante para que en el caso de alguna emergencia, de alguna situación, usted pueda llamarlos y obviamente ser atendido a la mayor brevedad. Seguridad ciudadana. Control a productos navideños también, control a productos navideños, recuerde que tiene que pagar por lo justo y los precios que están, pues, dentro de la norma y establecidos, no vaya a pagar de más. Que el licor no empañe las fiestas es otro de los deseos que tiene el Canal Visión Dorada y la Policía Nacional para todos ustedes. Esos son los siete deseos que se tienen por parte, pues, de la autoridad para que los tenga en cuenta, para que usted desde su casa, pues, viva una Navidad tranquila y una Navidad en paz. Ahora, siendo las ocho y veintisiete minutos, vamos a una pequeña pausa comerciales. Ya regresamos para despedirnos, para que ustedes se queden con nuestro mensaje de Navidad. No sin antes preguntarle a nuestra querida gerente, ¿qué va a ser el día de hoy? ¿Cómo va a celebrar la Navidad? Bueno, hoy en familia, como siempre, como todos los años, es tradición, a las doce de la noche, pues, la Feliz Navidad, que la cena, que los regalos, entonces, no, como siempre, y lo más importante, que sea en familia, que sea llena de amor y de alegría. María Paula, ¿qué le pediste al niño Dios? Ok, pedí un peluche de un Yeti, porque vi una película y me encantó ese peluche. Pedí un juego de química y, por más raro que parezca, pedí una cocinita. No, ¿por qué? No hay... Yo también pedí la cocinita para mi sobrina y seguramente voy a estar jugando con ella mañana todo el día. No, a nosotros nos dieron una cocinita, pero integral allá para poder cocinar. Entonces, ¿pasa Navidad juntas? Sí. Bueno, eso está muy bien y Año Nuevo también. También. Nada, muchas gracias por venir y enviémosles, pues, un mensaje a todos los solevidentes por parte, pues, de nuestra gerente. Bueno, para todos, una feliz Navidad, un próspero año, que el año venidero esté lleno de prosperidad, de amor, de alegría, de paz y que sigamos siendo esa familia unida, Alfa TV y Canal Visión Dorada, que estamos para ustedes, para servirles, para darles lo mejor y, ¿no? Feliz Navidad. María Paula, ¿tienes algo que decir? No. Ahí se volvió tímida después de la entrega de los regalos. Vamos a un pequeño corte comerciales, ya regresamos con John Alex para despedirlos a todos ustedes y, obviamente, enviarles ese mensaje de Navidad. Ya regresamos. Gracias. Y lo seguiremos haciendo con trabajo, dedicación, esfuerzo, pero, sobre todo, amor por lo nuestro. Porque somos de aquí, nuestros empleados, nuestros clientes, nuestra empresa. Alfa TV Dorada. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Los mejores masajes y con técnicas orientales están en Masajes Lorenz, Quiropraxia, Masajes Reductores, Trabajamos Abdomen, Laterales, Espalda, Piernas, Levantamiento de Glúteos, Se Trabaja Celulitis, Quiebre de Cintura, Masajes Relajantes, Postoperatorios, Limpieza Facial Profunda, Valoración Gratis. Estamos en la calle 13, número 628, en La Dorada, Caldas. Aparta tu cita. 322-286-8675. Masajes Lorenz. Ahora en Motorrun en AKT, comprar moto es mucho más fácil. Financiamos el 100% de la motocicleta que más te guste. Trae tu cédula y te decimos cómo. Visítanos en la calle 13, número 223, Centro de La Dorada. Asesor en línea en el 311-852-3993 o al 315-770-2934. Cotiza, compra y garabono hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Si eres empleado o independiente, tenemos el crédito que tú necesitas. Crédito contado hasta de 4 meses sin financiación. Crédito directo. Ven a la calle 13, número 223 y siente el power de AKT. Nosotros los viejitos siempre nos hacen el feo. Muchos de nosotros no teníamos ni siquiera un plato de comida o un techo decente antes de llegar aquí. Alcalde, usted logró que nos volvieran a ver, que nos podamos acosar llenos y en una cama limpia. Muchos de nosotros fuimos abandonados por los hijos y los nietos. Ahora nuevamente tenemos una segunda familia por lo que usted nos ha ayudado. Gracias, alcalde, por estar ahí y ayudarnos. ¡Aquí estamos señores! Compartiendo con ustedes este cierre ya de programa de Mañaneando. No sin antes desearles a todos ustedes que tengan una muy feliz Navidad, que este año esté cargado de muchas bendiciones, este año que llega. Que el día de hoy sea un día de compartir. Traten, yo sé que hay muchos regalos el día de hoy que tal vez son grandes y vienen cargados de cajas y pilas. ¿Cierto? El letrero más visto el día de hoy será, no incluye baterías. ¿Cierto? Ensayale el juguete. Ponle el micrófono. Y uno, hay que ensayar el juguete. Ay, no hay pilas. Y las pilas a las 12 de la noche no hay, ¿dónde? No hay pilas. Muy bien. Tengan en cuenta, sabemos que como es costumbre, muchos regalos vienen en unas cajas grandísimas. Y estos terminan al día siguiente, el 25, tirados en las calles. Traten en lo posible de no sacar esta basura a las calles. Déjenla en su patio, traten de organizarla en algún otro lugar, en algunas bolsas o canicas, pero no la saque a la calle. El día 25, pues la gente de la empresa de servicios públicos, pues también tienen derecho a compartir con sus familias. Y seguramente este se retrasa un poquito. Entonces, tengamos paciencia, seamos un poco conscientes, querramos nuestra ciudad y no saque basura el 25 a la calle. Si usted sabe que el camión o el carro de basura no va a pasar por este sector. Entonces, no inundemos de mugre y de basura la ciudad. Un mensajito que le entregamos nosotros. Desearles que tengan una feliz Navidad. Que esa cena de hoy sepa primero en dónde es que usted va a comprar los elementos de su cena. Para que no vayamos a tener de pronto inconvenientes o malestares estomacales en horas de la tarde noche con respecto a una cena. Mira, si la van a comprar estas cenas ya preparadas, sepan a quién le compren. Juanita hace un rato nos decía acerca del licor adulterado. Tengan mucho cuidado de que ese precio tan económico de pronto trae dolores de cabeza o algunos males mayores. Para que lo tengamos en cuenta. Los niños, así como María Paula y muchos otros niños que hacen parte de nuestro canal Visión Dorada. Desearles una feliz Navidad y tengan ustedes, como adultos, responsables que son de ellos, el no manipular nada, nada, absolutamente nada de polverdad. Es que ni siquiera los fósforos para una vela. Nada de esto. Desearle una feliz Navidad a nuestras niñas, a Camila y a Valery que hicieron parte de nuestro Visión Kids. A ellas desearles un abrazo grandotote y una feliz Navidad y que hoy compartan muchísimo y que el niño Dios y el papá Noel o no sé quién exactamente traiga los regalos, les llene de regalos hoy ese arbolito de Navidad. Yo también tengo un mensaje bien especial para mi familia en Duitama, Boyacá. Primera vez en muchísimo tiempo, en toda mi vida, no comparto al lado de mi abuelita y de mi tía y de mi sobrino que pues quiero muchísimo. Afortunadamente se fueron a pasar Navidad ya, a pasear, a conocer, nos encanta, pero desde aquí los extrañamos mucho. Les quiero enviar un mensaje pues de mucho amor, de mucha unión, de mucha fe, que sé que están compartiendo y que sé que están muy felices. Un abrazo y una feliz Navidad para todos ellos. Muy bien, ¿a quién le mandarías tú Feliz Navidad? A mi mamá y a mi tío. ¿Y dónde andan? En Bogotá. En Bogotá. ¿Y no vienen, no alcanzan a llegar? No. ¿Y para el 31? Sí. Para el 31 sí, que no vayan a venir y les ponemos falla en el cuaderno, ¿cierto? Muy bien, mandarle Feliz Navidad a toda la fuerza pública, a los soldados que pronto hoy tienen que prestar vigilancia, prestar, ser sentinelas en la noche de hoy, para ellos un abrazo grandotote. A nuestra Policía Nacional, sobre todo nuestro sexto distrito, un abrazo grandotote. Una que otra piedra en el año por esos informes tardíos, pero se les quiere un montón. A nuestra Administración Municipal, que nos acompañó con tantas cápsulas informativas. A la empresa de servicios públicos también. A nuestra Oficina de Salud, que también nos acompañó este año. A la gente de Merca Rápido también, muchísimas gracias. A la gente de Motorrunner AKT, también un abrazo gigante. A la gente de Check, también nos acompañó en este año. A la gente de... Se nos escapa, se nos escapa. A Masajes Lorenz también. ¿Quién más se me escapa? Sé que son muchos, muchos. Se me están escapando demasiados el día de hoy. Sí, a... El Cortijo. Al Cortijo también. A Mundo Accesorios. Que mañana va a ser a reventar y el lunes también. Seguramente sí. A la gente de Mundo Accesorios, que este año tuvieron una calamidad grandísima. Su incendio, que les iba dejando de manos cruzadas. Pero ellos, con esa sagacidad, pero sobre todo con esa tenacidad, salieron adelante. Y me dijeron que finalizándome, abren nuevamente el punto que sufrió una calamidad en meses pasados. Vuelven y abren con... Vienen recargados, vienen con toda y entonces ya tienen dos puntos dentro del centro comercial. La gente de Mundo Accesorios, un abrazo grandotote. Grandes amigos, muy allegados a la casa. Una feliz Navidad también a los técnicos, a todo el equipo de Alfa TV, a toda la parte administrativa que sabemos que nos están viendo en estos momentos. Por ahí ya nos escribieron a través de nuestra emisión en Facebook. Una feliz Navidad para todos ellos y gracias por ser parte de esta bonita familia. A Julio Tobón, de Carbón de Leña, también un abrazo grandotote. Estuvo muy atento el día de las elecciones. Estuvo muy, muy, muy dispuesto a ayudarnos, a colaborarnos mucho. Un abrazo grandotote, Julio. Y bueno, en fin, a todos y cada uno de nuestros anunciantes, grandes, pequeños. A todos mil y mil gracias. Les deseamos mil bendiciones. Que esta temporada de ventas sea la mejor para todos y que el año próximo nos volvamos a reencontrar para poderles llevar todos sus mensajes. A la gente de Escualo Producciones, que también nos ayudaron muchísimo en muchos de los proyectos. Gracias a la gente de El Roble, Picnic Bar, también un abrazo gigante para ellos. Y a las personas que también hacen parte del canal Visión Dorada, como Gustavo Arias, que lo estuvieron viendo también presentando Alpanoticias. A Javier Moya, un beso y un abrazo grande. El rellenito de amor, dice. El rellenito de amor. No es gordo, el rellenito de amor. Con Javier, también a José Miguel, que ha sido una pieza fundamental en todo lo que ustedes han logrado ver en el tema de producción y un montón de cosas más. También un abrazo, pues hay que decirlo, a Felipe Pipe, que está detrás de cámara. A Pipe, que nunca ven, es el que se gana todos los regaños. No le gusta ser popular, no le gusta ser famoso. No, no, no ha querido, no ha querido. No sé, se me escapa Don Eber, también. Don Eber, también, sí. Un abrazo muy especial para él y para todas las personas que indirectamente han trabajado con el canal Visión Dorada y con la empresa Patricio. A nuestro mandatario saliente, al doctor Diego Pineda, muchas gracias por su apoyo, por acompañarnos durante este año. Creyó en muchas cosas que se le propusieron. Y una vez que otra piedrita. Una vez que otra pedra leímos también, pero era en pro de la ciudad. A nuestro mandatario entrante, al señor César Alzate, desearle mucha prosperidad, mucha sabiduría para saber llevar las riendas. Al equipo de administración que sale, un abrazo grandotote y al que entra, al que recibe, desearles lo mejor que con sapiencia y con rectitud lleven las cosas bien dentro de nuestro municipio. Porque necesitamos dinamizar la economía de nuestra ciudad para que haya desarrollo dinamismo y para que haya un mejor futuro. También gracias al equipo de comunicaciones y prensa de la alcaldía, Tatiana Rueda, Daniel Ruiz. Y un abrazo muy especial para Joana Castiblanco, que ya para nosotros y para el canal Visión Dorada fue también parte fundamental. Y para las personas que van a tomar las riendas también de esta importante dirección de la administración municipal, mucha fortaleza porque también se vienen retos muy grandes. ¡Ay, ay, ay! Sí, señores, para todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Una feliz Navidad, que el niño Dios les traiga eso que tanto pidieron y el año próximo pues que sea cargado de muchas cosas positivas. Váyase trazando metas durante estos ocho días que quedan del año, menos de ocho días. Y... No, ese es el de la gerente, el mío es ese, el tuyo es este. Y nada, nos vamos deseándoles que la pasen rico. Tenemos una programación espectacular, luego de las seis de la tarde viene música total, sin interrupciones, sin pausas, ni nada. De seis a seis viene un cargamento de música bien interesante. Ah, después del... ¿Qué viene después? Nada. El pastor, el pastor. ¿Va tarde el pastor hoy? Sí. Ah, de seis a seis y treinta a nuestro pastor, al pastor también, muchísimas gracias. El pastor, ¿me recuerdan el nombre del pastor? Edison Arrieta para él y toda su comunidad. Un abrazo grandotote, estuvo acompañándonos fielmente durante este año y seguramente el año próximo también estar con él. Así que pues tendremos una programación luego de las seis treinta de la tarde, vamos, es el seis a seis, ¿no? Con una variedad de música bien interesante para que usted no se despegue y arme su pachanga ya, nuestra fiesta fin de año, desde el canal Visión de la Yastan, que se bailan este parverón. ¡Ah! ¡Felicidades a todos! ¡Pásenla! ¡Delicioso! Pegaditos a Alfa TV Dorada y a nuestro canal Visión Dorada. ¡Quiéns un saludo! ¡Y tú! Amén.